Será una legislatura de consenso por parte del Grupo Parlamentario Socialista, no lo dude nadie. Pero escuchando al portavoz del nuevo Grupo Parlamentario en estas Cortes, a Vox, y escuchando al señor Núñez, al Partido Popular, entiendo que no va a ser fácil. Sobre todo, habiendo escuchado, como hemos escuchado en primer lugar al portavoz de Vox, nada más subirse a esta tribuna, faltando el respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, diciendo a quien tiene una mayoría absoluta en estas Cortes que está aquí por un puñado de votos. Y lo dice quien es vicealcalde con el 86% de los votos en contra. Yo creo que no me estoy enterando de qué va esta película. Vamos a intentarlo a lo largo de estos cuatro años.